Muchachita Y al salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica es bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Muchachita y al salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica es bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, tongo, tongo Y un añito dice así ¡Atención! ¡Irme! ¡Jajajajajaja! ¡Tara! ¡Jeje! ¡Oye nomás! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Jeje! ¡Pue! 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 ¡Nomé! Veñamos, bailemos, de morrimos Un rinco, de agot, y sabrocito Deja bailar, de cerquita y pegajito, vamos a bailar en lo bigajito Ven, mi amor, bailemos, de morrimos, un ritmo que es abuso Y lo baila en la calle, la baila en el conche, por supuesto que en el baile La baila en la escuela, la baila en la calle, la baila en el conche, por supuesto que en el baile Ven, mi amor, bailemos, de morrimos, un ritmo que es abuso Deja bailar, de cerquita y pegajito, vamos a bailar en lo bigajito Ven, mi amor, bailemos, de morrimos, un ritmo que es abuso Y lo baila en la calle, la baila en el conche, por supuesto que en el baile, la baila en la escuela Vaya que fiesta La baila en la escuela, la baila en la escuela, la baila en el conche, por supuesto que en el baile, la baila en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ¡Eso sí señor, mire nomás que piso! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Baevá! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí ¡Caminando y me ando, sí! ¡Caminando y me ando, sí! Si caminando y me ando sin Que rico, que rico Ay, porque yo me ando porque yo me voy Porque yo me ando porque yo me ando porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí ¡Rico que rico! Caminando y me ando, sí, sí Caminando y me ando, sí, sí, sí Y yo me voy, caminando Y yo me ando, me ando ¡Rico! ¡Fuego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Rico! 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 Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi Costa Chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy ¡Sí, señor! Yo ya me voy Yo ya me voy Y me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Y me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! ¡Ey! Este morenita, mi morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gasta la sensación Este morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gasta la sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau ¡Venamos! ¡Ey! 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 ¡Calla goce! Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tau tau, de medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, 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 el tau tau Vente morenita, bailemos el tau tau Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tau tau, de medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau 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 El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau 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 Ven a mas Ahora si nos vemos, ahora Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que en este hay tan solita Sáquen a bailar a la buena, que es así que esta chanera Sáquen a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que en este hay tan solita Sáquen a bailar a la duera, que es así que esta chanera Sáquen a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sáquen a bailar, sáquen a bailar Sáquen a bailar, sáquen a bailar, sáquen a bailar Sáquen a bailar, sáquen a bailar, sáquen a bailar, sáquen a bailar ¡Je-je-pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Te adoraba tanto con todo el corazón ¡Sac, sac, sac! Luego, el corazón Toquen un paseo vallenato y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vallenato y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos, y que los muchachos no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Báilame cumbia, Jimmy Oye la alegría de la cordiala Toquen un paseo, vallenato Y que salgan todos a bailar Ay, 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 toquen un paseo, vallenato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Pon ese pasito Pon ese pasito Pon ese pasito Azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Aguantela desvelada Puro monumentón Bailamos, Olga Es el Monterrey, el Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara me corrieron al demonio Pero de Guadalajara lo corrieron al demonio En ese Guadalajara Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito Y Leandra salió Luisito Y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo No crean que me la recargo Se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita Y eso nadie se lo quita No crean que me la recargo En la playa se bañaba Una niña angelical Alcariciaba las olas Su pintura es cultural Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas, con paraguas, con paraguas a soledad Con paraguas a soledad Y cariño mío, tápame, 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 tápame Que te mojada si tú quieres que te tape la felicidad soñada Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche se va para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música Charanga Con Chucho Hernández y su formato Mar Azul Uy, 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 Yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de la sonda Donde se goza lo bueno Otra chica de la sonda Donde se goza lo bueno Otra chica de la sonda Donde se goza lo bueno Otra chica de la sonda Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena 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 Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice vamos a bailar El granito dice ponerte en compás Mueva la cintura vamos a bailar Mueva la cintura con este compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa! ¡Gosa lo mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Santa María Tepozo San Miguel Guautepé Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Y venga Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Za! 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 ¡Jole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Impresionante! ¡Y vámonos! Hasta Agua Evangelista Botepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio ¡El compad chino! Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Tando García y su grupo Tropical San Andrés Y este es El original Maga Azul De Pinotepa Nacional Oaxaca El pueblo de un cingo Ya se ha perdido La vaina que todos Habían querido El pueblo de un cingo Ya se ha perdido La vaina que todos Habían querido Mirarla y tenerla Era como un sueño Porque la veían Con gran empeño Mirarla y tenerla Era como un sueño Porque la veían Con gran empeño No miran pa'arriba No miran pa' abajo Porque ella no tiene Su agasaco No miran pa' arriba No miran pa' abajo Porque ella no tiene Su agasaco Monca donde estará, Monca donde andará Estará en Marquelio, en Acapulco, en Pinotepa, allá en San Marcos Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejuco Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan los tres paleños Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan los tres paleños Así acabaron nuestras miradas, así a la gente desimulada Así acabaron nuestras miradas, así a la gente desimulada Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco Monca donde estará, Monca donde andará, estará en Atlanta No, no, no señor, en Carolina, no, 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 no Allá en Nebraska, no, no señor, en Colorado, no, 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 no Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejuco Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejujo Y esto para que la goce, los amigos de Estados Unidos de Norteamérica A mi compadre José Salazar, y para todos, José Acapulco Guerrero Y que la bailen, al ritmo del original Y pachangoso, grupo original Mar Azul, de Jesús Hernández Y que la bailen, al ritmo del original Y mira como goza, el compadre Adrián Ruiz Y su acordeón, en lo nuevo Esto es tuyo chicos, vos a lo que quieras que estés hermano Con los flames, rico Jerry Macorina, pon pon, pon, macorina pon, pon, macorina penipon Ponme la mano aquí, macorina Ponme la mano aquí, macorina Ponme la mano aquí Macorina, pon pon, 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 macorina 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 pon, ¡Ponme la mano aquí! Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque espetea sin ella Muero aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque espetea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque espetea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba borrancito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Lo que me es sabroso muchacho, que tengo una tos Lo que me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, manita mía, caramba, me pego un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pego un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Me cayó la tos Me cayó la tos Soy una lera de soltero Y no me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rica! Pero dos son... ¡Pero qué barro, compadre! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! ¿Qué pasa, Lopita? No sé, ¿qué es lo que quiere? ¡Bailar! Cuéralo, baila su papá ¿Qué dice su papá? ¿Por qué no? ¿Qué dice su mamá? ¡Que sí! ¿Qué báile, Lopita? ¡Sí, sí! ¿Qué báile esa niña? ¡Sí, sí! ¿Quiere bailar? ¡Mambo! ¡Sí, sí, sí, sí! Mundo, 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 sí, sí, sí Las bailarinas de la esponja ¿Qué le pasa a la lopita? No sé, que no me quiere bailar Que ama bailar tu papá, dice su mamá, que no Dice su mamá, que sí, baile lopita, sí, sí Baile esa niña, sí, sí, quiere bailar Mamá, sí, 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 sí Mamá, 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 sí, sí, sí ¡Échale lopita que sos tuyo! Directamente traída Pasa el combo, mamá, suana Las chicas del ballet ¿Qué conocés? La de Rojo Lady La otra chica, la otra chica que nos acompaña en esa noche Directamente traída de Zemacruzana Tabasco Ella es Verónica La otra chica, la otra chica, la otra chica que nos acompaña en esa noche Recordándole que estamos grabando con test del test en vivo en esa noche Y todo lo que más te voy será grabado, papá ¡Venimos! ¡Vengan lo que sos tuyo llamando! 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 Y su grupo, Consenación y su nuevo imagen ¡Suscríbete! 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 Fiesta, para poder gozar. A bailar la cumbia, 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 y bailarla ya, con mucha alegría, y mucho compás. Paz, paz, a bailar la cumbia, 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 bailarla ya, con mucha alegría, y mucho compás. Paz, paz. ¡Woo! ¡Ey! ¡Así, así! Bueno, y ahora sí, a disfrutar la cerveza preferida ¡Vicky! Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y envuelve a la vida Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y envuelve a la vida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza no más que sea vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza no más que sea vicky pero familiar La nombre, así es Y si no, que lo digan todos los que toman vicky Va al saludo en especial para mi cuñada Allá en los Estados Unidos A un restaurante siempre cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida Luego luego que la saboreo yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Luego luego que la saboreo yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Claro hombre, y si no que lo diga mi compadrito Canin Ventura, ¿qué sabor tiene la Vicky compadre? Rufino Luis, y si no que lo diga también Taurino López, allá en Ciudad Nesa No hay otra, como la Vicky, la preferida Para Vicky Romero A un restaurante siempre y cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre y cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida Luego, luego que la saboreo yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Luego, luego que la saboreo yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Así es, y vamos a saludar, como no aquí en Opetepet, al grupazo, con Tala Que también usa la Vicky Así es para todos, en general Así es para todos, en general Así es como cuando llego A mí restaurante La bocada ¡Pura Vicky! ¡Pura Vicky compadre! Domingo Romero Domingo Romero Y esta va para toda la costa chica de Guerrero y Oaxaca Yo soy el negro afromexicano Yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también por el Ciruelo Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también por el Ciruelo Papi no te pa' Collante y pa' Morelos y los espero por allá por Corraleros Papi no te pa' Collante y pa' Morelos y los espero por allá por Corraleros Yo soy el negro afromexicano 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 Hoy yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Oaxaca y de Guerrero Hoy yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también por el Ciruelo Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también por el Ciruelo Papi no te pa' Collante y pa' Morelos y los espero por allá por Corraleros Papi no te pa' Collante y pa' Morelos y los espero por allá por Corraleros Y me regreso pa' el estado de Guerrero, en ese estado donde vive mi papa Y me regreso pa' el estado de Guerrero, en un poblado donde vive mi papa Estoy hablando de Coajinicuilapa, en la frontera que colinda con Oaxaca Estoy hablando de Coajinicuilapa, en la frontera que divide con Oaxaca Yo soy el negro afromexicano 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 ¡Hey! Yo soy el negro afromexicano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!